Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar el resumen de cinco números de un conjunto de datos. El resumen de cinco números consta de estos cinco valores, el mínimo, el cuartil inferior o Q1, la mediana, o Q2, el cuartil superior, o Q3, y el máximo. Estos cinco valores de datos dividen el conjunto de datos en cuatro grupos, con aproximadamente un cuarto, o 25% de los valores de datos en cada grupo. También usamos estos cinco valores para crear un diagrama de caja, también llamado diagrama de caja y bigotes. Observe cómo hay una nota aquí en la parte inferior que dice, use el método del presentil localizador descrito en el libro, no la calculadora para determinar Q1 y Q3. Hay más de un método para determinar la menor cantidad de cuartiles y, por lo tanto, es importante asegurarse de utilizar el método correcto. Entonces, para nuestra clase, no queremos usar la TI-83 porque usa un método diferente, que a veces puede conducir a valores de cuartil diferentes. A continuación, observe cómo los datos dados ya están en, orden de menor a mayor. Si no fuera así, tendríamos que pedir los datos. Comencemos identificando los valores mínimos y máximos. Observe cómo el mínimo es 3.2. Y el máximo es 27.3. Ahora busquemos la mediana, o Q2. Y observe cómo porque tenemos un total de 10 valores de datos, o un, incluso número de valores de datos, la mediana no va a ser un valor en la lista de datos. Si dividiéramos los datos por la mitad, sería entre las posiciones quinta y sexta, o entre los valores de 8.3 y 13.8. Entonces, debido a que tenemos un número par de valores de datos, para encontrar la mediana, vamos a encontrar la media de 8.3, y 13.8. Dividido por 2, que es igual a 22.1 dividido por 2, lo que equivale a 11.0, 5. Si echamos un vistazo a nuestras notas sobre cómo determinar la mediana, indica que el número de valores de datos es par, que es nuestro caso. No hay un valor medio, por lo que encontramos la media de los dos valores y la posición de n, dividido por 2, individido por 2 más 1. Si el número de valores de datos fuera impar, entonces la mediana sería el valor de datos en el medio. Esto se puede encontrar determinando la posición, n, dividido por 2 y redondeando al siguiente número entero. Nuevamente, debido a que tenemos un número par de valores de datos, nuestras notas nos dicen que tomemos el número de valores de datos, que es 10, divide por 2, que es igual a 5. Entonces encontraríamos la media o el promedio de los dos valores de datos en el quinto y sexto. Ahora busquemos Q1 y Q3 y nuevamente, se nos indica que usemos el método del presentil localizador. Entonces, para una revisión, nuevamente los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Una vez que es así, para encontrar Q1, usamos la fórmula del localizador, L es igual a 0.2, 5 veces n, donde n es el número de valores de datos. Si L era un decimal, redondeamos L al siguiente número entero y usamos esa posición como Q1. Si L es un número entero, encontramos la media de los valores de datos en LTH y L más o NET puestos. Encontramos Q3 de la misma manera, excepto que usamos la fórmula, L es igual a 0.7, 5 veces n. Entonces, para encontrar Q1, usaremos la fórmula del localizador, L es igual a 0.2, 5 veces, en este caso, 10, que es igual a 2.5. Entonces, debido a que tenemos un decimal, redondeamos al siguiente número entero, que sería 3, que significa que Q1 está en la tercera posición. Entonces, mirando nuestros datos, observe como 7.4 está en la tercera posición y, por lo tanto, 7.4 es la mediana de la mitad inferior de los datos, y también Q1. Y ahora para encontrar Q3, usaremos la fórmula del localizador, L es igual a 0.7, 5 veces 10. Entonces 0.75 veces 10 es igual a 7.5. Debido a que tenemos un decimal, redondea el siguiente número entero, que es 8. Lo que significa que Q3 está en la octava posición, observe como el punto 9 está en la octava posición, lo que significa que el punto 9 es la mediana de la mitad superior de los datos y, por lo tanto, es igual a Q3. Así que ahora tenemos nuestro resumen de 5 números. El resumen de 5 números es 3.2, 7.4, 11.05, 20.9, 27.3. Ok, espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.